Don Milton y su hija Alejandra nos hicieron una invitación muy especial que por supuesto no podíamos rechazar. Y es que nos invitaron a probar el queso que se produce en la zona de Los Ángeles, norte de San Ramón. Y no solo lo vamos a probar, también vamos a ver cómo es el proceso, ¿verdad Don Milton? No, vamos a hacer el más famoso queso para Milton. Ese es el más famoso. Así es. Y después venimos a probar todos los demás. 25 vaquitas lecheras son las responsables de uno de los quesos más deliciosos de la zona. Ellas pastan en los potreros ramonenses, bajo el cuidado de Don Milton. Aquí es donde empieza todo. Ya aquí vamos a peñar las vaquitas y vamos a hacer el quesito palmito. Después del paso por la lechería, Don Milton comienza con la faena de obtener el queso palmito. Primero la leche debe cuajar. Este proceso puede tomar de un día a otro mientras se obtiene la textura ideal, pues luego se le agrega agua caliente para comenzar a obtener el punto del queso palmito. Entonces lo pasa uno por agua caliente y lo amasa. Y lo vamos estirando y después le vamos dando la forma. Claro, al principio se nos perdía la leche. Nosotros comenzamos a cortar un tarro. Había días que nos daba el punto, otros días no nos daba el punto. Y ahí estamos, haciéndole frente ya desde hace 28 años. Don Milton, ¿cómo sabemos que se trata de un buen queso palmito? El quesito para que quede bien tiene que tener buen brillo, que quede bien brillosito y buena textura. Que usted lo jala y no se revienta y quede brillosito. Le ponemos la sal al gusto, uno calcula más o menos y comienza a enrollar. Por día, Don Milton hace 120 bolitas de queso. La lechería y la elaboración de quesos da sustento a la familia de Don Milton y a muchas familias de la zona. Vamos a probar un quesito ahora y empaquemoslo primero para que nos... Y vamos a probar el quesito. Y ahora la parte más deliciosa. Algunos cortan el queso palmito, pero a nosotros nos gusta así, jalando las tiritas. Sin duda, su delicioso sabor se debe a que es un queso hecho con amor. Cada pedacito de queso tiene lo suyo, ¿verdad, Don Milton? Sí, sí, son cositas producidas aquí y que tienen buen sabor. Porque se hacen con mucho amor. Exactamente, es lo principal, mucho amor. Ya vieron cómo es el proceso, todo el trabajito que lleva, lo que es, le gusta mucho a la gente. Luego acá tenemos el semiduro, que es un queso especial para freír. Acá tenemos, se llama provolón ahumado. Parece un pancito. ¿Qué es ese pancito tan rico? No, en realidad es un queso. Es como la pasta de queso palmito, solo que se hacen en bolitas y se ahuma. Por acá tenemos un semiduro, que es con especies, trae cebolla, chile dulce, culantro y aca. Por este otro lado tenemos el maduro. Y finalmente aquí tenemos el queso mozzarella. Es básicamente lo mismo que el palmito, pero viene en vano. Con las montañas ramonenses frente a nosotros, pasamos la tarde entre quesos y agua dulce. Un producto del esfuerzo de esta familia y su mayor orgullo. Y qué rico poderlo comer y saber que está hecho aquí en nuestra propia.